Es momento de presentar desde Caraybamba a Purimac a uno de los más grandes representantes de nuestra música andina, Manuel Silva Pichincucha. Paso mío, ¿por qué lo harás? ¿Por qué tienes que padecer? Si la suerte no se para, no hay remedio más que llorar. Si la suerte no se para, no hay remedio más que llorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la suerte no se para, no hay remedio más que llorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal 7! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!